Kantar te ayuda a descubrir y entender lo que la gente compra, dónde lo compra y con qué frecuencia. Imagina que pudieras entrar a la cocina de los hogares y saber cómo la gente cocina, come y bebe, comprendiendo así cómo sus hábitos van cambiando con el tiempo. World Panel Usage te ofrece la perspectiva más detallada sobre qué alimentos y bebidas consumimos y lo conecta con sus patrones de compra, algo único en el mercado. Veamos como ejemplo el yogur. Casi todo el mundo tiene uno en su nevera. En Francia se toma como postre después del almuerzo o la cena, mientras que en Colombia es un snack que se consume a media mañana. Comprender cómo comemos y bebemos lo que hay en nuestras alacenas y cómo cambia a lo largo del año es vital para aumentar la frecuencia de compra y conseguir nuevos shoppers. Con World Panel Usage podrás descubrir quiénes son realmente tus competidores e identificar en qué otras ocasiones de consumo puedes jugar un rol, llegando a nuevos targets o respondiendo a nuevos momentos de demanda. Sabemos que algunos cambios tardan años en dar resultados, pero las marcas que se anticipan son las que mejor se posicionan. World Panel Usage aporta granularidad al medir todas las ocasiones de consumo de todos los miembros del hogar, de manera continua y con hasta 5 años de perspectiva, cubriendo 2 millones de ocasiones de consumo cada año. Conecta la vida cotidiana de personas de todo el mundo con sus hábitos de compra a través de 47 mil declaraciones online. Todas registran su consumo dentro del hogar y tomado de casa para llevar, tanto cuando cocinan desde cero como cuando optan por la practicidad e indican con quién meriendan o quién se une a ellos para la cena. World Panel Usage te ayuda a desarrollar vías de innovación exitosas y a evolucionar tu portafolio en línea con las nuevas tendencias de consumo. Planifica tu estrategia de crecimiento cuantificando el potencial de cada oportunidad y priorizando acciones de activación. Únete a las más de 100 empresas que ya confían en World Panel Usage para encontrar nuevas fuentes de crecimiento. entretencia con sus investigaciones sal a los divertidos y señales contribuyen todos a las nuevasという